Toma asiento, por favor. Gracias. Creo que no debí venir. Nunca ha sido más oportuna, mi querida Yolanda. ¿Y esa botella? Traje un vinito. Uy, qué detalle. Sí, para la casa. No te hubiera molestado. ¿A ti te gusta el vino? No, no mucho. ¿Pero por qué? Porque se me sube muy rápido la cabeza. Voy por el sacacorchos. Pero, pero... Yo no sé si sabes, pero yo soy casi, casi un sommelier. Ah, no. No sabía. No, por supuesto. Me gustaría que conocieras la cava que tengo en mi loft en Manhattan. Cuando estés por ahí me pegas una llamadita. Bueno, eso sería como un sueño. ¿Qué, no ha sido? Mira, la próxima vez que vaya, me acompañas. Claro, Peter y tú, ¿no? Chin, chin. Chin, chin. Qué rico, ¿no? Lo compré en la bodeguita del frente. ¿Te gusta el vinito? Sí, por supuesto. Finísimo. Tiene un no sé qué que te dejo un no sé cuántos en el paladar. Tú sí que sabes de vinos. ¿No quieres un poquito más? No, 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 no. Se me sube a la cabeza. ¿Con solo dos copitas? Bueno, es que tus miradas y tus sonrisas me tienen medio embriagado. Bueno, entonces salud. Chin, chin. Chin, chin. Chin, chin. ¿Chin, chin? ¿Qué está pasando aquí? Francesca. Señora Francesca, ¿cómo está? ¿Sorprendida? ¿Cómo voy a estar si veo a mi marido en mi sala brindando con la novia de mi mayordomo? Perdón, señora, por favor, no piense mal. Pero claro que no. Esta copa era para ti, mi amor mío. ¿Y te acordaste que tienes mujer? Bueno, sí. Es que estaba a punto de llamarte para que pruebes este vino que trajo Yolanda. ¿Tú lo trajiste? Sí. Lamentablemente, Peter no pudo acompañarnos porque tenía que subir a trabajar y el señor Bruno se ofreció muy amablemente a brindar conmigo. ¡Ay, qué atento! Está rico, ¿no? Delicioso. Lo escogí especialmente. No lo dudo. Encaja perfectamente con tu refinamiento. Muchas gracias. Bueno, yo me retiro. Como Peter está ocupado, mejor regreso otro día. Hasta luego, señor. Hasta luego, señora Francesca. Tú no digas nada. Que estás en falta. ¿Yo? El que está en falta es Peter por dejar sola a su chica. Yo solamente quise ser cortés. Y te bañaste en perfume especialmente para ella. ¿Cómo? Para que no sienta tu olor a formol. ¡Uy! Otra vez con las agresiones a la edad. Eres solo un viejo verde, Bruno. ¿Más vinito? No, no. Bota esto, por favor. Ay, Dios mío. Yo no sé por qué estás enojada con mi hijo. Yo solamente quise ser cortés con esa muchacha. Muchacha, por favor, Bruno. No, esa señora debe cargar más de 50 años. Mmm. Celosa. ¿Estaré celosa? De quien sí me llegue a los palones. Pero, Francesquita. No, no, no quiero saber nada. Tú sabes que yo te quiero mucho. Tú eres la única mujer. Por favor, por favor. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un besito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!